Manda media minishows Happy 3 friends, mauchis Discobear Hola, que tal nena? Quieres... Eh? A ver... Espera Eh, hola Ay, cuanta No me voy a difrar, pero algo Trato, trato, trato Trato, trato, trato ¡Ah! Ay, mi hermoso pelo Hola, soy un cavernícola Muy bien Aún tengo La oportunidad de correr ¡Ah! ¡Carra! ¡Hm! ¡Oh yeah! ¡Yo paito fantástico! ¡Oh yeah! ¡Me he pa' pa' ¡Ohh yeah! ¡Onda bola! ¡Mi Michael Jackson! ¿Lo que otra vez? ¡Oh, qué no se apete mía! ¿Eh? ¡Lo que ha! ¡Si! 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 Mira que bien Ya tengo una calavera Para mi casa Ay con esto le queda perfecto Happy 3rd